¿Qué es la mentira? En sus redes sociales, oficiales, diciendo que era una campaña de informe. Un caso que sucedió hace 23 años en el municipio de Chicagó, Pérez, Zacatlán, en la carretera federal. El día de hoy vamos a hacer un llamado justamente para revisar la movilidad al interior del estado. El día de hoy me encuentro aquí porque estamos indignados, mi familia y yo. Hace un tiempo uno de los culpables del asesinato de mi mamá en un siniestro vial sacó un video en sus redes sociales negando y juzgándose de haber participado dentro de este siniestro. Eso fue algo muy impactante para nosotros y para mi familia, en especial mis hermanos y yo, ya que nosotras desconocíamos los nombres y las caras de quienes habían provocado la muerte de mi mamá. Estas personas fueron...